¡Hola! En esta ocasión te quiero enseñar a doblar bolsas para que ocupen menos espacio en tu cocina. Lo primero es extenderme bien la bolsa, que no le quede nada de aire. Vamos a doblarla varias veces en este sentido, hasta que quede con un par de centímetros, uno o dos centímetros de ancho. Vamos a doblar aquí un triangulito y vamos a seguir doblando de esta manera. Dale like al video, suscríbete al canal y recuerda visitar tipsideas.com Y ya lo que te sobra lo vamos a guardar en esta bolsita y listo. Así encuentre más rápido la bolsa que necesites, ocupar menos espacio y tu cocina está más organizada.